La suerte No se trata de buena o mala suerte. Hay que contar con nuestra libertad de seres humanos. Por eso hemos de ver correctamente y actuar según nuestra libertad propia, porque tiene sus consecuencias. Hay consecuencias fatales que son fruto de nuestras decisiones y le llamamos mala suerte. Sin embargo, cuando actuamos bien, siempre nos va bien y siempre tendremos buena suerte si actuamos como tenemos que actuar. Por eso, volvemos a repetir, no es cuestión de suerte. Es cuestión de tomar decisiones adecuadas para actuar adecuadamente para que no se sigan consecuencias que no son aptas. Entonces parecerán mala suerte. Hasta mañana, si Dios es usted y yo lo queremos.